¿Cómo fue, Juan, tu adaptación mental a lanzarte a un emprendimiento de este tipo? Y te lo pregunto porque, como has mencionado, habías lanzado otros negocios en el pasado y digamos que eran negocios, entre comillas, de toda la vida, ¿no? Con el mismo esfuerzo o más sí que hay que lanzar cualquier startup, ¿no? Pero sí que había una correlación entre trabajar y acabar recogiendo, ¿no? O sea, esa rentabilidad era más cortoplacista y, bueno, aquí digamos que el escenario es totalmente distinto, ¿no? Si la visión de GuruWalk es ser el líder mundial en FreeTour, estamos hablando de que necesitas otro tipo de cosas, ¿no? Para tener los inentes suficientes y poder llegar a esa misión, a esa visión que tienes, ¿no? Todo lo que había intentado antes y todo lo que había hecho antes, la mayoría eran cosas online y la mayoría eran como de marketplace. Entonces, no fue un cambio mental. Yo ya, pues, lo que pasa es que, bueno, con los aprendizajes, pues, vas como tirando hacia ideas que pueden ser compañías más valiosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo fui líder en España de un sector que era la certificación energética de edificios. Fue una web que tenía, bueno, y que tengo aún, que se llama certificadosenergeticos.com. Y ese proyecto me dio muchísima rentabilidad, mucho más de lo que esperaba, pues, yo siendo un joven emprendedor, ¿no? Entonces, ese éxito tuve el bendito problema de que eso fuera muy bien y ganar mucho más dinero del que yo imaginaba. Pero, como estoy medio loco, pues, en vez de hacer lo que hace la gente normal, de comprarse una casa y un coche y cosas de estas, yo lo invertí en muchos otros proyectos mucho más ambiciosos y mucho más locos, ¿no? Bueno, siendo, pues, un chaval muy joven y con poca experiencia y, además, con una sobreconfianza de decir, wow, yo ya sé hacer de esto, yo soy el rey aquí de los negocios, ¿no? Y, claro, pues, cuando vas con sobreconfianza, pues, las leches que te pegas son más fuertes, ¿no? Y, entonces, he tenido grandes fracasos y he perdido mucha pasta, mucho dinero. ¡Gracias! ¡Gracias!